En el pabellón de mis juguetes, un pequeño trovador de marro negro, su lauda ataca, a veces no sé dónde se mete, se hace amigo de las noches de los perros, de la caminata, pero por saberse preferido vuelve a mí, con mañana y sol, con un alba gris, vuelve de las sombras de un secreto que no sé, vuelve de un quizá, vuelve de un tal vez. Y para mí, tañé el laúd, con melodía que parece azul, y para mí, cuenta su viaje, y la canción se estrena a un traje. Y para mí, tañé el laúd, precipitándolo como una luz, sospecho que su melodía, llévate a ver la poesía. Suena su versión desesperada, su versión de los misterios que lo animan, su versión del alma, su canción de amor bate las alas, su país o su emoción llega y camina, su ilusión desarma. Y una vez que acaba la canción, queda esperar, que vuelva a partir, que vuelva a llegar. Así me sorprende a ratos el amanecer, soñando que aún siempre va a volver. Y para mí, tañé el laúd, con melodía que parece azul, y para mí, cuenta su viaje, y la canción se estrena a un traje. Y para mí, tañé el laúd, precipitándolo como una luz, sospecho que su melodía, llega de amar la poesía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!